Pensamiento abundante, la clave oculta de todo lo que deseas. Escrito por el Justice, o Malcón. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Pensamiento abundante, la clave oculta para todo lo que deseas es un libro transformador que analiza el profundo concepto de mentalidad de abundancia. Una mentalidad que va más allá de la mera riqueza para abarcar una perspectiva expansiva de la vida. En esencia, esta filosofía alienta a las personas a pasar de una mentalidad de escasez, que ve la vida como un juego finito de recursos limitados, a ver el mundo como un lugar de oportunidades ilimitadas. El libro está meticulosamente elaborado para guiar a los lectores a través de las barreras psicológicas que a menudo obstaculizan el crecimiento y la realización personal. El autor presenta estrategias prácticas y anécdotas personales para demostrar cómo el pensamiento abundante influye en todos los aspectos de la vida, desde el avance profesional hasta las relaciones personales. Al cultivar la gratitud, la resiliencia y una actitud positiva, los lectores aprenden a atraer más éxito, felicidad y satisfacción a sus vidas. El libro no trata sólo de la creación de riqueza, es una guía completa para reprogramar los pensamientos para aprovechar las posibilidades y aprovechar las oportunidades con optimismo y confianza. El pensamiento abundante sirve como espejo y mapa, reflejando los sesgos de escasez que a menudo pasamos desapercibidos, al tiempo que proporciona un camino claro hacia una vida más enriquecida y gratificante. Es una lectura obligada para todos aquellos que deseen superar las ideas limitantes y abrazar un futuro lleno de esperanza, creatividad y abundancia. A través de ejercicios interesantes y ejemplos reveladores, permite a los lectores transformar su forma de pensar y, en consecuencia, sus vidas. Imagina descubrir una llave secreta que abre un cofre del tesoro con todo lo que siempre has deseado del universo. En el libro, Pensamiento Abundante, se le proporciona una hoja de ruta para lograr exactamente esto. Descubrirá cómo identificar y desafiar las creencias limitantes, fomentar la gratitud y utilizar el poder de una mentalidad de prosperidad. ¿Pero cómo se puede pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia? ¿Y cuál es la ciencia detrás de todo esto? Para explorar estos misterios, sumergámonos juntos en las profundidades del pensamiento abundante. Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Mentalidad de pensamiento abundante Sumérgete profundamente en el concepto de pensamiento abundante, una mentalidad poderosa que puede revelar tu verdadero potencial y guiarte hacia una vida de plenitud y éxito. Este no es sólo otro mantra de autoayuda. Este es un cambio profundo en la forma en que percibes el mundo que te rodea. Usted no es simplemente un miembro de la audiencia sino más bien un participante activo en el proceso de determinar su futuro. El pensamiento abundante consiste en aceptar la creencia de que hay mucho para todos, incluido usted. Se trata de darte cuenta de que no estás limitado por la escasez, sino más bien fortalecido por el potencial ilimitado de la abundancia. No estás compitiendo por una porción del pastel, estás horneando el tuyo propio y hay suficiente para todos. Piensa en tu mente como en un jardín. Si plantas semillas de escasez, desarrollarás una mentalidad de carencia y limitación. Pero si siembras semillas de abundancia, cultivarás una mentalidad de infinitas posibilidades y prosperidad. Cuando adoptas una mentalidad abundante, empiezas a ver oportunidades donde otros ven obstáculos. No tienes miedo de soñar en grande porque sabes que no hay límite para lo que puedes lograr. Pero recuerde, el pensamiento abundante no se trata sólo de acumular riqueza. Se trata de experimentar riqueza en todos los aspectos de tu vida, relaciones, salud, felicidad y crecimiento personal. Se trata de vivir una vida con propósito, pasión y positividad. Ponte a prueba para pasar de una mentalidad de escasez a una de abundancia. Te sorprenderá la transformación que te espera. Recuerda, el poder de cambiar tu vida está en tus pensamientos. Abrace el pensamiento abundante y revele su potencial ilimitado. Capítulo 2 Identificación de creencias limitantes Antes de que puedas abrazar plenamente el poder del pensamiento abundante, primero debes identificar y enfrentar las creencias limitantes que te impiden realizar tu verdadero potencial. Estas creencias son cadenas invisibles que te mantienen atrapado en un ciclo de escasez y te impiden aprovechar las oportunidades ilimitadas que el universo tiene para ofrecer. Las creencias limitantes a menudo aparecen en forma de dudas, miedo o diálogo interno negativo. Son las voces en tu cabeza que susurran, no puedes, no eres suficiente o eso no es posible para ti. Es posible que hayan sido sembrados por experiencias pasadas, condicionamientos sociales o incluso consejos bien intencionados pero equivocados de otros. El primer paso para identificar sus creencias limitantes es observar profunda y honestamente sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Pregúntese, ¿a qué creencias me aferro que me impiden alcanzar mis metas? Es posible que encuentre creencias como no soy digno de tener éxito o no puedo soportar el fracaso. Estas creencias no son verdades, son meras percepciones coloreadas por experiencias pasadas. Una vez que haya identificado estas creencias, es fundamental desafiarlas. Pregúntese, ¿me sirve esta creencia? ¿Se basa en hechos o es una suposición? ¿Qué evidencia tengo de que esta creencia es cierta? En la mayoría de los casos, descubrirás que estas creencias son infundadas y sólo existen para mantenerte atrapado en tu zona de confort. Capítulo 3 Dejar ir la mentalidad de escasez Después de desafiar sus creencias limitantes, es hora de dejar de lado la noción de escasez y adoptar una mentalidad de abundancia, abriendo un mundo donde las oportunidades son ilimitadas y el éxito está a su alcance. Probablemente lo hayan programado para creer que los recursos son limitados, que no hay suficientes para todos. Esta mentalidad de escasez te mantiene en un ciclo de miedo, estrés y competencia. Pero esta es la verdad, hay suficiente para todos. El universo es abundante, no escaso. Infinidad de oportunidades te esperan para que las descubras. La clave es cambiar tu perspectiva y mirar el mundo a través de una lente de abundancia en lugar de escasez. Comienza a reconocer la abundancia que ya existe en tu vida. Podría ser el amor de tu familia, la belleza de la naturaleza, las habilidades que posees o las oportunidades que has tenido. Dejar de lado una mentalidad de escasez puede resultar un desafío. Puede resultar aterrador dejar atrás lo familiar, incluso si es limitante. Pero recuerda, no estás solo en este viaje. Cuando eliges ver la vida desde una perspectiva de abundancia, te unes a una comunidad de personas que están tomando la misma decisión. Empezar hoy. Examina tus creencias, tus pensamientos y tus palabras. ¿Reflejan escasez o abundancia? Esta autoconciencia es el primer paso hacia la transformación. El universo está listo para darte todo lo que deseas, estás listo para recibir. El poder está en tus manos. Tu mentalidad de abundancia es la clave oculta para acceder a todo lo que deseas del universo. Ahora, avancemos con valentía y convicción. Capítulo 4 Abrazar el poder de la gratitud Aprovechar la gratitud en tu vida puede ser una herramienta transformadora, cambiando dinámicamente tu forma de pensar de la escasez a la abundancia. Cuando empieces a apreciar la bondad que ya forma parte de tu vida, descubrirás que cada vez te atraerán más cosas buenas. Esta no es sólo una filosofía para sentirse bien, es un principio probado que funciona en armonía con las leyes del universo. Imagina el profundo impacto que la gratitud puede tener en tu vida. Cada día se convierte en un regalo, no en una obligación. Comenzarás a ver oportunidades en lugar de obstáculos, soluciones en lugar de problemas. Te convertirás en un imán para la positividad, atrayendo más de lo que deseas y menos de lo que no deseas. Es un cambio de perspectiva simple pero poderoso que puede abrir puertas a una existencia más plena. Capítulo 5 Reconfigurando tus patrones de pensamiento Para experimentar verdaderamente el pensamiento abundante, es fundamental reconfigurar sus patrones de pensamiento, cambiando su enfoque mental de la carencia a la abundancia. No se trata sólo de pensamiento positivo, es primordial alimentar una convicción profundamente arraigada de que la abundancia es su estado innato. Esta transformación requiere un esfuerzo constante, pero les aseguro que las recompensas valen la pena. Comience reconociendo sus patrones de pensamiento actuales. Observe atentamente sus pensamientos, expresiones y acciones. ¿Reflejan una mentalidad de escasez o de abundancia? Una vez que haya identificado estos patrones, estará preparado para comenzar el proceso de reprogramar su mente. Luego, sustituye intencionalmente los pensamientos de escasez por pensamientos de abundancia. Cuando se dé cuenta de que está pensando, no puedo permitirme esto, cambie su perspectiva a cómo puedo permitirme esto. Este ajuste sutil redirige su atención de la insuficiencia a la potencialidad, abriendo su mente a soluciones innovadoras. Las afirmaciones sirven como otro medio potente para remodelar sus patrones de pensamiento. Afirmar regularmente declaraciones como Soy abundante, Soy digno de todas las bendiciones y el universo es abundante ayuda a internalizar la creencia en la abundancia. Tenga en cuenta que su subconsciente no puede diferenciar entre realidad e imaginación. Sumérgelo en pensamientos de abundancia y se materializará igual. Por último, abrace la gratitud. Es una herramienta poderosa que transforma lo que poseemos en adecuación, haciendo así la transición de nuestra mentalidad a una de abundancia. Capítulo 6 Aprovechando la energía universal Ahora, imagina aprovechar la energía ilimitada del universo, una fuerza vibrante que impulsa tu viaje hacia el pensamiento abundante. Esta energía está siempre presente, pulsando a tu alrededor y dentro de ti. No es exclusivo ni esquivo, es accesible y está disponible para ti en todo momento. Todo lo que tienes que hacer es aprender a aprovecharlo, aprovecharlo y utilizarlo a tu favor. El proceso comienza con la creencia. Tienes que confiar en que esta energía existe y que es poderosa, incluso si no puedes verla. Es como el viento, no puedes verlo, pero puedes sentirlo y ver sus efectos. Tienes que creer que eres parte de este universo y, en consecuencia, tienes derecho a aprovechar su energía. A continuación, debes sintonizar tus pensamientos y emociones con la frecuencia del universo. Así como una radio capta una emisora específica cuando se sintoniza en su frecuencia, así también tu mente capta la energía universal cuando se sintoniza en su frecuencia. Para ello, mantén pensamientos y emociones positivas, ya que estas son las frecuencias que coinciden con la energía universal. Capítulo 7 La ciencia detrás de la abundancia Si bien puede parecer mágico, hay ciencia real detrás del concepto de abundancia, y comprenderlo puede mejorar en gran medida tu capacidad para cultivar esta poderosa mentalidad. No se trata de ilusiones ni de optimismo ciego, sino de aprovechar los principios científicos que gobiernan nuestro universo. Posiblemente estés familiarizado con la ley de atracción, que establece que lo similar se atrae. Este no es simplemente un concepto espiritual, sino que tiene sus raíces en la física cuántica. Los físicos cuánticos han descubierto que nuestros pensamientos generan energía que puede influir en las partículas que nos rodean. Cuando tienes pensamientos abundantes, estás enviando señales de energía que atraen la abundancia hacia ti. Además, la neurociencia proporciona más información sobre este concepto. Tu cerebro, una maravilla de la evolución, es muy adaptable. Puede reconfigurarse en función de sus pensamientos y experiencias, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Cuando piensas y actúas constantemente en abundancia, estás entrenando efectivamente tu cerebro para estar más en sintonía con las oportunidades de abundancia. La abundancia no se trata sólo de riqueza o posesiones materiales. Se trata de tener un desborde de amor, alegría, oportunidades y experiencias positivas. Se trata de reconocer que el universo es infinitamente generoso y está lleno de posibilidades. Comprender la ciencia detrás de la abundancia te permite aprovechar esta generosidad universal. Capítulo 8 Creando una mentalidad de prosperidad Aprovechando la ciencia de la abundancia, estará listo para moldear su forma de pensar de manera que perciba y atraiga fácilmente la prosperidad. Es más que sólo pensamiento positivo, se trata de reprogramar tu mente para comprender que mereces riqueza, éxito y felicidad. No sólo estás soñando en grande, estás escribiendo el guión de tu realidad. Desarrollar una mentalidad de prosperidad comienza con creer en tu valor. Valore su tiempo, sus habilidades y sus contribuciones únicas. No subestimes lo que aportas. Recuerde, cada uno de nosotros tiene nuestros talentos y fortalezas especiales que nos hacen invaluables. Deja que esta creencia alimente tu ambición y te impulse hacia adelante. A continuación, practique la gratitud. Una actitud de gratitud te mantiene firme, fomenta la positividad y atrae la abundancia. Cuando aprecias lo que tienes, te abres a recibir más. Mira a tu alrededor y reconoce lo bueno que hay en tu vida, por pequeño que sea. Practica concentrarte en las posibilidades en lugar de en los desafíos de tu vida. Acepte los desafíos con la mentalidad de que son peldaños, no obstáculos. Recuerde, una mentalidad próspera percibe la adversidad como una oportunidad para crecer y aprender. Finalmente, adopta el hábito de dar. La ley de la atracción establece que lo similar atrae a lo similar. Cuando das libremente sin esperar nada a cambio, envías un poderoso mensaje al universo de que tienes mucho para compartir. Al crear una mentalidad de prosperidad, estás preparando el escenario para posibilidades ilimitadas. No sólo estás esperando abundancia, lo estás esperando, lo estás dando la bienvenida, lo estás atrayendo a tu vida. Ese es el poder de una mentalidad de prosperidad, tu clave para acceder a todo lo que deseas del universo. Capítulo 9 Superando el miedo y la duda Superar el miedo y la duda puede parecer una tarea desafiante, pero recuerda, es necesario abrir el camino a la abundancia. Estas emociones pueden ser sus barreras más importantes, impidiéndole desbloquear todo su potencial y abrazar una vida abundante. Pero eres más que capaz de conquistarlos. En primer lugar, reconozca que el miedo y la duda son emociones humanas naturales. No son inherentemente malos. De hecho, son mecanismos de protección diseñados para mantenerte a salvo. Sin embargo, cuando se vuelven crónicos y limitan su crecimiento, es hora de abordarlos. Comience por identificar sus miedos y dudas. ¿Se basan en experiencias pasadas? ¿O son proyecciones de futuro? Recuerda, es fundamental vivir el momento presente. El pasado no se puede cambiar y el futuro aún no ha sucedido. No dejes que controlen tu presente. A continuación, desafíe sus miedos y dudas. Pregúntese qué es lo peor que podría pasar. A menudo, descubrirá que el peor de los casos no es tan devastador como imaginaba. E incluso si lo es, eres lo suficientemente fuerte para manejarlo. Finalmente, reemplace el miedo y la duda con amor y confianza. Esto puede parecer un cliché, pero es poderoso. El amor por uno mismo, por los demás y por la vida misma puede transformar su perspectiva. Confía en tus habilidades, tu potencial y la generosidad del universo. Eres digno de toda la abundancia que el universo tiene para ofrecer. Superar el miedo y la duda es un viaje, no un evento único. Requiere paciencia, perseverancia y autocompasión. Pero a medida que avanzas, te encontrarás viviendo una vida abundante, libre de las cadenas del miedo y la duda. Capítulo 10 Desarrollar la autoestima y la confianza Al pasar al siguiente paso fundamental en su viaje hacia una vida abundante, debe concentrarse en desarrollar su autoestima y confianza. No se trata sólo de afirmaciones positivas y citas para sentirse bien. Se trata de creer verdaderamente en ti mismo y en quién eres. Mira, tu autoestima es el valor que te otorgas a ti mismo. Es la piedra angular de tu existencia. Cuando crees que lo vales, el universo también lo hará, y ahí es cuando ocurre la magia. De manera similar, la confianza no se trata sólo de cómo te comportas. Se trata de conocer tus puntos fuertes y aprovecharlos. Se trata de afrontar tus debilidades de frente y convertirlas en trampolines. Para desarrollar su autoestima, comience por aceptarse plenamente. Eres un individuo único con capacidades notables. No te compares con los demás. En su lugar, celebre su singularidad y honre el viaje en el que se encuentra. Por otra parte, generar confianza requiere práctica. Sal a la calle. Toma riesgos. Cada vez que lo haces, te demuestras a ti mismo que puedes. Y cada vez que puedes, tu confianza crece. Capítulo 11 Desarrollar una mentalidad de crecimiento. Con cada desafío que enfrenta, existe una oportunidad invaluable para cultivar una mentalidad de crecimiento, una herramienta poderosa que le permite aceptar el cambio, aprender de los errores y perseguir incansablemente sus sueños. Esta mentalidad no se trata sólo de pensamiento positivo. Se trata de aceptar el viaje, no sólo el destino. Se trata de comprender que siempre se puede crecer, mejorar y evolucionar. Para desarrollar una mentalidad de crecimiento, primero debes creer que las habilidades se pueden desarrollar. Comprenda que su inteligencia y sus talentos son sólo el punto de partida y que pueden mejorarse continuamente mediante el trabajo duro, las estrategias y las aportaciones de los demás. Se trata de saber que siempre hay espacio para crecer, sin importar cuán hábil seas. En segundo lugar, debes aprender a aceptar los desafíos. Considérelos como oportunidades para aprender y mejorar, en lugar de amenazas a su confianza. Cuando tropieces, no dejes que eso te desanime. En lugar de ello, analice lo que salió mal, aprenda de ello y vuelva más fuerte. En tercer lugar, comprenda el poder del todavía. Cuando digas no puedo hacer esto, agrega un todavía al final. Convierte una declaración de derrota en una promesa de crecimiento. Es un pequeño cambio, pero puede tener un gran impacto en su forma de pensar. Por último, celebre el éxito de los demás. Una mentalidad de crecimiento significa comprender que el éxito no es un juego de suma cero. Cuando otros tienen éxito, no significa que usted esté fracasando. En lugar de eso, deja que su éxito te inspire a esforzarte por el tuyo propio. Capítulo 12 La importancia del autocuidado Mientras cultivas tu mentalidad de crecimiento, recuerda que cuidar tu propio bienestar es un paso clave hacia el pensamiento abundante. No puedes servirlo de una taza vacía, por lo que nutrirte primero es fundamental. Esto significa priorizar el autocuidado, no como un lujo, sino como una necesidad. No es egoísta, es supervivencia. Piénsalo, estás trabajando duro para desarrollar una mentalidad de abundancia, ¿no es así? Bueno, ese viaje requiere energía, resiliencia y positividad, todo lo cual proviene de un cuerpo y una mente bien cuidados. Entonces, ¿por dónde empiezas? Empiezas escuchando tu cuerpo. Sabe lo que necesita. ¿Estás durmiendo lo suficiente? Tu cuerpo usa ese tiempo para sanar, rejuvenecer y prepararse para el día siguiente. ¿Qué tal tu nutrición? Comer alimentos integrales y nutritivos le brinda a su cuerpo el combustible que necesita para funcionar de la mejor manera. Y no te olvides de tu mente. ¿Le estás dando tiempo para relajarse y recargar energías? Esto podría significar tomarse unos minutos cada día para meditar, leer un libro o simplemente sentarse en silencio. Recuerde, su mente necesita descansar tanto como su cuerpo. Por último, pero no menos importante, haz cosas que te hagan feliz. Esto no es algo agradable de tener, es necesario para tu salud. Hacer las cosas que amas te hace sentir bien y te ayuda a pensar en muchas buenas ideas. En esencia, el autocuidado es respeto por uno mismo. Cuando te cuidas, estás diciendo, yo lo valgo. ¿Y adivina qué? Definitivamente lo eres. Así que empieza hoy. Adopte el cuidado personal y revele la abundancia que le espera. Capítulo 13 Fomentando relaciones positivas En tu viaje hacia el pensamiento abundante, fomentar las relaciones positivas juega un papel esencial, ya que son el espejo que refleja tu propia actitud y creencias. Como un efecto dominó, tu mentalidad positiva afectará a quienes te rodean, animándolos a corresponder esa positividad. No son solo relaciones, son tus animadores, tu sistema de apoyo, tus espejos. Es fundamental comprender que la positividad atrae la positividad. Cuando esté lleno de optimismo y gratitud, atraerá personas con la misma mentalidad. A la luz de esto, fomente estas relaciones. Invierte tu tiempo, energía y corazón en ellos. Muestre amabilidad y compasión, exprese gratitud y ofrezca apoyo cuando sea necesario. Estas acciones no solo solidificarán estas relaciones, sino que también amplificarán su energía positiva. Recuerda que no puedes servir de una taza vacía. Recuerda nutrirte a ti mismo y a los demás. Mantener un equilibrio adecuado entre dar y recibir. Eres tan importante como las relaciones que estás cultivando. Además, no dude en establecer límites. No son barreras sino puentes hacia una relación más sana. Cuando respetas tus propias limitaciones, estás enseñando a otros a hacer lo mismo. Es una poderosa demostración de amor propio y respeto. Por último, tenga en cuenta que el pensamiento abundante no se trata de tener una vida perfecta con relaciones perfectas. Se trata de apreciar lo que tienes, concentrarte en lo bueno y cultivar más en tu vida. Por lo tanto, fomente sus relaciones, difunda la positividad y observe cómo el universo corresponde. Capítulo 14 Establecer intenciones con propósito Ahora que estás fomentando la positividad en tus relaciones, es hora de establecer tus intenciones con un propósito, un paso clave hacia el pensamiento abundante. No desees simplemente que sucedan cosas, haz que sucedan. Las intenciones son tu brújula y te guían a través del viaje de la vida. No son sólo pensamientos vanos, son el combustible que te impulsa hacia tus objetivos. Establecer intenciones con un propósito significa alinear tus pensamientos y acciones con los deseos de tu corazón. Se trata de tener claro lo que quieres en la vida y luego comprometerte a hacerlo realidad. No sólo estás estableciendo metas, estás marcando un camino que te lleva directamente a tus sueños. Entonces, ¿cómo se establecen intenciones con un propósito? Empiece por visualizar lo que realmente desea. No limites tu imaginación, sueña en grande. Luego, escribe tus intenciones. Exprésalas en tiempo presente, como si ya estuvieran sucediendo. Por ejemplo, en lugar de decir me convertiré en un empresario exitoso, diga soy un empresario exitoso. El siguiente paso es tener fe en tus objetivos. Pon tu fe en el hecho de que el universo está tratando de ayudarte. Deja ir cualquier duda o miedo que pueda estar frenándote. Recuerde, el pensamiento abundante se trata de creer en la abundancia del universo, y eso incluye creer en el poder de sus intenciones. Capítulo 15 Céntrese en la abundancia, no en la carencia. Al cambiar su forma de pensar de la escasez a la abundancia, comenzará a notar la gran cantidad de oportunidades que la vida tiene para ofrecer. Es como encender una luz en una habitación que alguna vez estuvo oscura. De repente, las cosas que antes no podías ver se vuelven claras y están a tu alcance. Recuerda, no se trata de tenerlo todo, sino de reconocer el potencial de lo que ya posees. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo cambiar mi enfoque? Comienza con gratitud. Empiece por reconocer lo bueno de su vida. Puede ser tan simple como un techo sobre tu cabeza o comida en tu mesa. La gratitud te ayuda a apreciar lo que tienes y ese aprecio alimenta una actitud de abundancia. A continuación, erradique los pensamientos y el lenguaje negativos. Si continuamente se dice a sí mismo, no puedo permitírmelo o nunca tendré éxito, se está preparando para el fracaso. En su lugar, utilice afirmaciones positivas para programar su mente para el éxito. Diga, tengo todo lo que necesito para tener éxito o estoy atrayendo riqueza y prosperidad. Por último, rodéate de influencias positivas. Las personas que encarnan la mentalidad de abundancia te inspirarán a hacer lo mismo. Le ayudarán a ver posibilidades donde antes veía obstáculos. Centrarse en la abundancia en lugar de la carencia no significa negar la realidad o ignorar los desafíos. Significa elegir ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Se trata de adoptar una mentalidad que atraiga el éxito, la prosperidad y la felicidad. Tienes este poder dentro de ti. Aprovechalo y observa cómo tu vida se transforma de maneras que nunca creíste posibles. Capítulo 16 Cultivando la paz interior y la alegría Adoptar una mentalidad de abundancia te lleva naturalmente a un lugar de paz y alegría interior, un santuario dentro de ti que no depende de circunstancias externas. Este refugio interior le servirá como brújula y le guiará hacia la consecución de sus sueños más locos. Imagina este lugar. Un espacio donde estás libre de miedo, ansiedad y dudas. Es un lugar donde estás en sintonía con tu verdadero yo y tu máximo potencial. Este es tu santuario interior de paz y alegría. Cultivar este refugio requiere práctica, pero es una inversión que vale la pena hacer. Empiece por reconocer sus emociones, tanto buenas como malas. No los reprimas, sino déjalos fluir. Entiende que son parte de ti, pero no te definen. A medida que te sientas cómodo con tus sentimientos, te darás cuenta de que ellos no tienen poder sobre ti, sino que tú tienes poder sobre ellos. A continuación, practique la gratitud a diario. Es una herramienta poderosa que puede cambiar tu perspectiva de la carencia a la abundancia. En lugar de centrarte en lo que no tienes, aprecia lo que haces. Este simple cambio de perspectiva puede traer una profunda sensación de paz y alegría. La meditación es otra herramienta increíble. Te permite calmar tu mente, permitiéndote conectarte con tu yo interior. Mientras meditas, descubrirás tu santuario interior y aprenderás cómo acceder a él a voluntad. Cultivar la paz y la alegría interiores no es un evento único, es un viaje que dura toda la vida. Pero a medida que emprendes este viaje, descubrirás que el universo responde de la misma manera, ofreciéndote toda la abundancia que deseas. Capítulo 17 Aceptando la imperfección y la incertidumbre En la búsqueda de la abundancia, cada arruga y giro inesperado no es un obstáculo sino una hermosa parte de tu viaje único. Verás, la vida no se trata de perfección, sino de aceptar y aprender de nuestras imperfecciones. Estos no son contratiempos, sino oportunidades para crecer y desarrollarse de maneras que quizás no hubiera creído posibles. La imperfección y la incertidumbre pueden dar miedo, ¿verdad? Pero también son emocionantes. Te dan la oportunidad de explorar, descubrir y crear. Son la materia prima con la que puedes construir tus sueños. No es necesario que lo tengas todo resuelto. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser tú mismo, en todo tu maravilloso y imperfecto esplendor. Ahora, la incertidumbre es la otra cara de la moneda. Es una parte natural de la vida y una parte integral de nuestro viaje hacia la abundancia. El futuro siempre es incierto y eso no es malo. Es el espacio donde viven las posibilidades y oportunidades. Es el lienzo sobre el que puedes pintar tus sueños. Capítulo 18 Confiando en el plan del universo A pesar de los altibajos, confiar en el plan del universo significa creer que cada paso que das, por pequeño o aparentemente insignificante que sea, te conduce hacia tu futuro abundante. Se trata de tener fe en que el universo te guía, incluso cuando el camino que tienes por delante parece confuso o incierto. Lo esencial es confiar en que el universo sabe que es lo mejor para ti y está orquestando todo para traerte la abundancia que buscas. Confiar en el plan del universo no significa sentarse y no hacer nada. Al contrario, eres un participante activo en este viaje. Estás aquí para tomar decisiones, actuar y seguir adelante. Pero es fundamental comprender que no es necesario tener todas las respuestas ni controlar cada detalle. Ahí es donde interviene el universo. La confianza consiste en renunciar a la necesidad de control y permitir que el universo te guíe. Se trata de aceptar que habrá giros y vueltas, pero que estos no son obstáculos, son parte del viaje. Y cada paso de este viaje te acerca a tus deseos. Cuando confías en el plan del universo, te encontrarás más en paz. Te preocuparás menos por el cómo y te centrarás más en el por qué. Tu trabajo no es descubrir cómo el universo cumplirá tus deseos, sino alinearte con tus deseos y confiar en que el universo hará el resto. Abrace esta confianza y descubrirá todo el potencial del pensamiento abundante. Tu confianza se convertirá en tu poder y tu poder se convertirá en tu puerta de entrada a la abundancia. Capítulo 19 Dejar ir el apego a los resultados. Debe comprender que, si bien establecer metas y tener sueños es fundamental, es igualmente importante desapegarse de los resultados. Esto no significa que dejes de preocuparte por tus objetivos, simplemente significa que no dejas que el resultado dicte tu felicidad o tu autoestima. Liberarse del miedo al fracaso y la decepción, que con frecuencia pueden ser una barrera para sus logros, se puede lograr dejando de lado la conexión con los resultados de sus acciones. Piénsalo de esta manera, cuando plantas una semilla, no te paras junto a ella exigiendo que crezca. No, lo plantas, lo riegas y confías en que crecerá a su debido tiempo. No estás apegado a cuando o cómo florecerá, simplemente tienes fe en que así será. Así es como debes abordar tus objetivos. Haz tu parte, da lo mejor de ti y luego déjalo ser. Confía en el proceso, confía en el universo. Recuerde, pensar abundantemente no se trata de controlarlo todo. Se trata de confianza, fe y apertura. Cuando dejas de lado el apego a los resultados, abres espacio para las sorpresas, para la magia, para que el universo te traiga lo que deseas de maneras que nunca hubieras imaginado. Se trata de comprender que el viaje hacia tus objetivos es tan importante como el objetivo mismo. Dejar de lado el apego a los resultados no es fácil, pero es una parte fundamental del pensamiento abundante. Cuando lo domines, descubrirás que no sólo estarás más en paz, sino que también tendrás más probabilidades de obtener lo que deseas, de maneras que nunca esperabas. Capítulo 20 Abrazar el momento presente Si bien es importante tener metas para el futuro, abrazar el momento presente es un aspecto fundamental del pensamiento abundante. Se trata de centrar tu atención en el aquí y ahora, apreciando cada momento tal como llega. No se trata de olvidar el futuro, sino de reconocer que el momento presente es todo lo que realmente tienes. El momento presente es rico en oportunidades y posibilidades. Es el único momento en el que puedes actuar, tomar decisiones e influir en tu realidad. Así que no dejes que pase desapercibido. En lugar de ello, sumérgete en él, experiméntalo plenamente y úsalo sabiamente. Descubrirá que es una fuente de creatividad, conocimiento e inspiración. Abrazar el momento presente también significa aceptarlo tal como es, sin juzgar ni resistir. Se trata de dejar de lado la necesidad de controlar o cambiar las cosas y simplemente permitirles ser. Esta aceptación crea un espacio para que la paz, la alegría y la abundancia fluyan en tu vida. Sin embargo, abrazar el momento presente no siempre es fácil. Requiere práctica y paciencia. Implica sintonizarnos con nuestros sentidos, prestar atención a nuestros pensamientos y sentimientos y cultivar la atención plena. Es un viaje, un proceso, una forma de vivir. Pero tenga la seguridad de que vale la pena el esfuerzo. Capítulo 21 Creando una práctica diaria de abundancia Partiendo de la idea de abrazar el momento presente, establecer una práctica diaria de abundancia puede mejorar aún más tu viaje hacia una vida llena de positividad y prosperidad. Es una herramienta para que usted aproveche el suministro infinito del universo y comienza con una rutina simple pero poderosa. Así es como puedes comenzar. Comienza cada día con gratitud. Es un potente recordatorio de la abundancia que ya está presente en tu vida y abre la puerta a más. Escribe tres cosas por las que estés agradecido y siente realmente esa gratitud en tu corazón. No se trata sólo de anotar palabras en una página, sino de apreciar verdaderamente lo que tienes. Luego, comprometete con una afirmación de abundancia. Es una afirmación positiva que te repetirás a lo largo del día. Podría ser algo como, estoy abierto y receptivo a toda la riqueza que la vida me ofrece o atraigo constantemente oportunidades de abundancia. Asegúrate de que resuene contigo y encarne lo que quieres invitar a tu vida. Capítulo 22 Visualizando el éxito y la abundancia Aprovechar el poder del ojo de la mente e imaginar el éxito y la abundancia puede actuar como un potente catalizador para manifestar una vida llena de prosperidad y alegría. Tu mente, como un estudio creativo, puede generar visiones vívidas del futuro que deseas. Imagina lo que quieres como si ya fuera tuyo y tu mente subconsciente trabajará incansablemente para convertir esa visión en realidad. Profundicemos en este concepto. Empiece por imaginarse una vida de abundancia. ¿Cómo se ve? Quizás sea una hermosa casa, una carrera satisfactoria o una familia feliz y saludable. Visualice esto con el mayor detalle posible. Los colores, las sensaciones, los sonidos, sumérgete de lleno en esta imagen del éxito. No estás simplemente soñando o soñando despierto, estás diseñando deliberadamente tu destino. Lo creas o no, tu cerebro no distingue entre experiencias reales e imaginadas. Cuando visualizas, esencialmente estás entrenando tu cerebro para lograr lo que deseas. Te estás preparando para el éxito al familiarizar tu mente con la idea de abundancia, lo que la hace más probable que detecte oportunidades que se alineen con tu visión. Además, la visualización provoca una respuesta emocional. Genera sentimientos de alegría, emoción y gratitud. Estas emociones positivas alimentan tu motivación y te hacen sentir más interesado en tomar medidas para lograr tus objetivos. Capítulo 23 El poder de las afirmaciones y mantres Así como la visualización da forma a tu forma de pensar, las afirmaciones y los mantres pueden reprogramar poderosamente tus pensamientos hacia la prosperidad y el éxito. No son meras palabras, son herramientas potentes que te ayudan a acceder al universo abundante del que formas parte. Cuando afirmas pensamientos positivos sobre ti mismo, tus habilidades y tu futuro, estás enviando un fuerte mensaje al universo, un mensaje de que estás listo para el éxito y la abundancia. Las ideas negativas se pueden superar con el uso de afirmaciones, que son declaraciones de naturaleza positiva. La capacidad de imaginar y creer en lo que te afirmas a ti mismo es una de las formas en que te ayudan a elevar tu vibración y atraer lo que deseas. Una afirmación simple pero profunda como soy digno de abundancia y éxito puede provocar un cambio monumental en tu vida. Los mantres, por otro lado, son vibraciones sonoras que se utilizan para penetrar en las profundidades de la mente inconsciente. Por lo general, son palabras o frases en sánscrito, pero pueden ser cualquier frase que le resuene. El poder de un mantra reside en su repetición. Cuando dices el mantra que has elegido, combinas tu energía con la energía del cosmos, invitando prosperidad y éxito a tu vida. Incorpora afirmaciones y mantres en tus rituales diarios. Escríbelas, dilas en voz alta, repítelas en silencio en tu mente. Siente su poder y deja que guíen tus pensamientos hacia la abundancia. Recuerde, no sólo está diciendo palabras, te estás comunicando con el universo, afirmando tu disposición para la prosperidad y el éxito. Aprovecha el poder de las afirmaciones y los mantres y abre el universo abundante dentro y alrededor de ti. Capítulo 24 Liberarse de los ciclos de pensamiento negativos Para abrazar verdaderamente una vida de abundancia, primero debes liberarte de las cadenas de los ciclos de pensamiento negativos que te frenan. Estas cadenas oscuras y vinculantes de pesimismo y dudas pueden ser las mayores barreras entre usted y la vida abundante que desea. Sin embargo, eres capaz de liberarte y comienza reconociendo estos patrones destructivos. Lo que hay que entender es que frecuentemente caemos en la trampa del pensamiento negativo sin siquiera darnos cuenta. Es como un remolino que te arrastra cada vez más hacia el abismo de la desesperación. Pero en el momento en que tomas conciencia de estos patrones de pensamiento, ya has dado el primer paso hacia la libertad. La conciencia es el amanecer del cambio. A continuación, debes desafiar estos pensamientos negativos. No las aceptes como verdades. En lugar de ello, cuestione su validez. ¿Se basan en hechos? ¿O son simplemente tus miedos e inseguridades jugando en tu mente? La mayoría de las veces descubrirá que esto último es cierto. Cambiar cualquier cosa negativa en algo positivo es la fase final. Es importante reemplazar cualquier pensamiento negativo que le venga a la cabeza con un buen pensamiento cada vez que le venga. No se trata de endulzar la realidad, sino de ver posibilidades donde otros ven barreras. Se trata de elegir la esperanza sobre la desesperación, la abundancia sobre la escasez. Capítulo 25 Vivir una vida con propósito y significado Estás en la cúspide de una poderosa transformación, listo para alinear tu vida con tus valores fundamentales y encontrar el verdadero propósito. Al aceptar su guía interior, establecerá metas significativas y comenzará a dar forma a una vida llena de intención y satisfacción. Acepta el viaje de autodescubrimiento, ya que es dentro de esta búsqueda donde descubrirás la verdadera vocación de tu vida, allanando el camino para una existencia significativa y con un propósito. Este viaje no se trata de buscar externamente, sino de profundizar en lo más profundo de tu propio ser. Se trata de sintonizarnos con nuestros valores, pasiones y fortalezas fundamentales y alinearlos con nuestras acciones y decisiones. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo puedo revelar el verdadero propósito de mi vida? Empiece por preguntarse, ¿qué me entusiasma? ¿Qué es lo que realmente enciende mi espíritu? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Para construir el significado de tu vida, las respuestas a estas preguntas son los pilares fundamentales. Recuerde, su propósito no es un destino, sino un viaje continuo. Un viaje lleno de crecimiento, superación personal y pensamiento abundante. Tengan coraje al comenzar este viaje. Puede ser un desafío, pero también es liberador. Una vez que descubras el propósito de tu vida, descubrirás que tus acciones se vuelven más significativas, tus decisiones más deliberadas y tu vida más plena. Este es el poder de vivir una vida impulsada por un propósito. Es la clave secreta de todo lo que deseas del universo. En el laberinto de la vida, deja que tu guía interior sea tu brújula, iluminando tu camino hacia una existencia significativa y con propósito. Esta guía interior, el susurro silencioso de tu alma, siempre está presente y siempre te empuja hacia tu verdadero propósito. Es la sabiduría innata del universo expresándose a través de ti. Abrázalo. Escuche sus señales sutiles. Puede surgir como un estallido de inspiración, un presentimiento o una profunda sensación de conocimiento. No es ruidoso ni intrusivo. Es gentil, paciente y siempre ahí, esperando que lo sintonices. No ignore ni silencie esta guía. No es un ruido aleatorio y sin sentido. Es la forma que tiene el universo de comunicarse contigo, guiándote hacia tu mayor bien. Básicamente, funciona como tu propio GPS personal, guiándote hacia experiencias y oportunidades que están en armonía con el propósito de tu alma. Sin embargo, aceptar su guía interior requiere confianza. Tienes que creer en su sabiduría, confiar en su dirección y tener el coraje de seguirla, incluso cuando te lleve a territorio inexplorado. Aceptar su guía interior es la clave para vivir una vida con propósito y significado. Así que sintonízate, escucha atentamente y deja que tu guía interior te guíe. Alinearse con sus creencias básicas es esencial para vivir una vida significativa y con propósito. Se trata de vivir verdaderamente, dejando que tus principios influyan en tus elecciones, acciones y respuestas. Esto es lo que produce felicidad y plenitud genuinas, no los placeres fugaces de las posesiones materiales o la posición social. Tus valores son tu brújula personal y te guían a través de los desafíos y oportunidades de la vida. Cuando estás alineado con ellos, estás en tu estado natural de abundancia. No te dejas llevar por presiones externas o deseos temporales. Te mantienes sólido en tu verdad y desde este lugar puedes manifestar cualquier cosa que quieras del universo. Recuerde, sus valores son exclusivamente suyos. No son impuestos por la sociedad, la familia o los amigos. Así que tómate el tiempo para identificarlos, para entender lo que realmente te importa. ¿Es integridad? ¿Compasión? ¿Creatividad? Una vez que los hayas identificado, conviértelos en la base de tu vida. Al alinearse con sus valores, no sólo vive, sino que prospera. No sólo estás sobreviviendo, estás prosperando. Así que alíñate con tus valores y observa cómo el universo despliega su abundancia en tu vida. Una vez que se haya alineado con sus valores fundamentales, es hora de fijar su mirada en metas significativas que reflejen esos valores y le den propósito y dirección a su vida. Las metas no se tratan sólo de lo que quieres hacer, sino de quién quieres ser. Son un reflejo de tus deseos más profundos y tus aspiraciones más elevadas, una brújula que te guía hacia tu verdadero norte. La búsqueda de metas significativas es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es una oportunidad para desarrollar tu potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cada paso que das, cada obstáculo que superas, te acerca a tu objetivo. No sólo cree metas, perseguirlos con pasión y dedicación. Permita que sus metas alimenten su motivación, enciendan su alma e inspiren sus acciones. Recuerde que sus objetivos son su hoja de ruta hacia el éxito y un plan para una existencia exitosa. En el viaje del pensamiento abundante, perseguir objetivos significativos es esencial. Se trata de vivir con intención, hacer que cada día cuente y crear una vida rica en propósito y significado. Mientras traza el rumbo hacia sus sueños, fomentar la paz interior es crucial para nutrirlo, un aspecto clave para vivir una vida con propósito y significado. La paz interior no es simplemente la ausencia de conflicto o estrés, es una profunda sensación de armonía dentro de ti mismo, incluso en medio de las tormentas de la vida. Piensa en tu mente como un lago en calma en el que no flotan el miedo, la preocupación o la duda. No es casualidad que sientas esta calma. Puedes practicar la atención plena a través de cosas como la meditación, la gratitud y las declaraciones positivas. Al concentrarse en el momento presente y liberar los pensamientos negativos, se crea una atmósfera mental propicia para la paz. La paz interior afecta la forma en que percibes el mundo y, en última instancia, tus experiencias. Cuando estás en paz, eres más capaz de atraer la abundancia, porque estás sincronizado con la frecuencia de prosperidad del universo. Descubrirás que los obstáculos se convierten en oportunidades y los desafíos se transforman en peldaños hacia tus sueños. Entonces, te has adentrado profundamente en el dominio del pensamiento de abundancia, desafiando con valentía esas molestas creencias limitantes y desechando esa vieja y polvorienta mentalidad de escasez. Has bailado con gratitud, reconfiguraste esos patrones de pensamiento obstinados y visualizaste una vida llena de éxito. Ahora, ponte tu capa de superhéroe de afirmaciones positivas y vive una vida con propósito. Recuerda, el universo no es un viejo avaro y tacaño, está listo para colmarte con todo lo que tu corazón desea. Entonces, ¿a qué estás esperando? Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. Gracias por ver el video.